Daniel Bisoño de nueva cuenta está hospitalizado, lo que alertó a sus seguidores. La conductora de multimedios María Luisa Valdés fue la que esparció la noticia como pólvora como la última vez que fue internado y molestó demasiado al conductor de espectáculos porque dijo que nadie tiene autorizado informar sobre su estado de salud más que ventaneando, quienes ya confirmaron que efectivamente el muñe está en el hospital, pero al parecer no es nada grave, sino un chequeo de rutina como los últimos que ha realizado. Daniel acudió a una institución médica para una revisión por problemas secundarios a su enfermedad hepática porque cabe recordar que todo esto lo viene padeciendo desde que se le reventaron unas varices esofágicas, por lo que regularmente tiene que estar acudiendo al hospital, así lo ha informado el mismo Bisoño. Pero ya saben cómo es la gente de Chismosa y en redes sociales que especulan que tiene una enfermedad más grave y el conductor no quiere informarlo más que a su círculo cercano. Sin embargo, Daniel ha desmentido esto una y otra vez, de que tenga alguna enfermedad mortal y ha externado que le molesta bastante que le inventen chismes. Deseamos pronta recuperación al muñe. Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!